Muy buenas gente, hoy os quiero enseñar tres ejercicios para marcar hombros grandes en casa Así que vamos a por ello El primer ejercicio se llama Pipe Push Up Y es un ejercicio muy bueno para los hombros, para el trapecio, para el pecho y para el tríceps Pero principalmente trabaja los hombros Y es esto de aquí Vale, te pones recto La espalda y los glutos rectos Y simplemente bajas con los brazos Vale Casi tocando la cabeza con el suelo Os voy a decir un secreto y un truco para notar más los hombros en esta parte Abren más y cuanto más abierto más trabajan los hombros Que sería así Vale, o sea, tienes que evitar estar recto y no hacer por ejemplo esto Vale, recto y simplemente bajas con los brazos Ya solo de hacer esto ya noto los hombros Así que probadlo y se os verá mucho mejor para los hombros Algunos ejercicios se llaman flexiones hindú Que es un ejercicio un poco más avanzado Que quizás os cuesta un poco más Pero voy a decir algo así Empiezas como en posición de antes de bike Pero aquí bajas, subes y vuelves a subir Vale Mantienes el cuerpo recto Y mantén la tensión sobre los hombros y el pecho Vale, y mantén los glúteos y el abdomen fuerte apretado Para no hacer este balanceo por ejemplo, vale No hacerlo así Vale O sea, el cuerpo recto Y aquí subes Apretas a tope cuando subes Bajas Y aquí subes Esta es una decisión muy buena para los hombros sobre todo Un consejo que voy a dar aquí es Cuando estéis arriba del todo Cuando subáis Apretad a tope el pecho para notar mucho más Cómo trabajáis la zona del pecho Y sobre todo mentalmente La conexión mente muscular Que es estar centrado en el hombro y en el pecho Vale, cuando subes arriba Imagínate mentalmente cómo trabajas ese pecho Cómo lo notas, cómo lo trabajas Te va a hacer mucho más efecto Y aparte lo vas a notar más Así que dale duro máquinas Vale, antes de seguir con el tercer ejercicio Que es el flexión en pino en la pared Que es el más difícil Quiero daros unos cuantos consejos Para fortalecer el área del hombro, vale Estos ejercicios se complementan entre sí Trabajando el hombro Y por ejemplo Tú cuando trabajas la spike Ganas fuerza en los hombros Obviamente porque estás trabajando los hombros Si tú no eres capaz de hacer la hindú Trabajando la spike Ganas más fuerza en el hombro Y a lo mejor será más capaz De... Ah, y el tríceps también Porque el tríceps es cuando El movimiento que sube es el tríceps que trabaja Tú haciendo la spike Si no eres capaz de hacer la hindú Trabajando la spike poco a poco Fortalecerás los músculos del tríceps Del hombro y del pecho Por lo tanto te será más fácil hacer la hindú Ahora lo mismo ocurre con la flexión en pino Si tú no eres capaz de hacer una flexión en pino Trabajando estos dos ejercicios Que son las hindú y las pike Entre otras cosas Otros ejercicios Vale Pero estos son los que más trabajan el hombro ¿Vale? Fortalecerás estos músculos Y por lo tanto te hará más fuerza Para ser capaz de trabajar la flexión en pino En pared ¿Vale? Así que esto es un consejo que os quiero dar Que os puede ir muy bien Esto es el ejercicio que se complementa entre ellos Si no eres capaz de hacer el pino En la pared Vuelve al primer ejercicio A la spike Y ves Procesando poco a poco Poco a poco Yendo más repeticiones Más tensión Y ya verás como poco a poco Con el tiempo serás capaz de hacer este Así que sin más vamos a por él Vale Vamos a hacer el pino en la pared ¿Vale? Te colocas las manos aquí Y Con una pierna coges impulso Y saltas ¿Vale? Te quedas con los pies aquí Y bajas ¿Vale? Otra vez aquí Cuanto más abierto Más vas a montar El hombro ¿Vale? Si tú no puedes Hacer una flexión en pino Aparte de trabajar Los ejercicios anteriores Que te dije Puedes empezar Simplemente estando Con Con los pies En la pared Simplemente estar en posición de pino Sin hacer ni flexiones Ni nada Para ganar fuerza Y estabilidad En los hombros Otro consejo que te voy a dar Para tener más estabilidad Y fuerza Para hacer el pino Es trabajar tu core ¿Vale? Que es la zona abdominal Esto te hará fuerza Para estar más En equilibrio En la pared Y el estar En la pared Si haces flexión Ya te hará ganar fuerza En los hombros Y poco a poco Con el tiempo Serás capaz de bajar Tu primera flexión Estos son progresiones Y son Tres de los mejores ejercicios Para trabajar el hombro En casa Sin ningún tipo de equipamiento Aparte que trabajas El trífex El pectoral Y otros músculos ¿Vale? Secundarios Pero sobre todo Son para hombros Y lo que he dicho antes Cuanto más abras las manos Trabajas más los hombros Eso ocurre lo mismo Con la abstracción normal ¿Vale? Estás en el suelo Cuanto más abierto Más te enfocas en el hombro Así que sin más Espero que os haya gustado Estos tres ejercicios Que le deis mucha caña Y que os sirvan Un saludo a todos Y nos vemos en próximos videos ¡Gracias!